El senador Miguel Uribe aseguró que el presidente Gustavo Petro ha venido atacando a la institucionalidad. Una comisión del Centro Democrático viajó este miércoles a Washington, Estados Unidos, con el ánimo de iniciar una cruzada internacional para denunciar los constantes ataques a las instituciones en Colombia, que según la oposición han sido orquestados por el gobierno. Los voceros de la oposición se reunirán con organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con la Organización de Estados Americanos, OEA, con sectores del Congreso de los Estados Unidos, entre otros, para ponerle presente la situación que se está registrando en el país. El senador Miguel Uribe aseguró que el presidente Gustavo Petro ha venido atacando la institucionalidad y debe asumir su responsabilidad por ello. Gustavo Petro no es la víctima, es el victimario, que pretende desviar la atención del fracaso en el gobierno y de los escándalos que lo rodean a él, a su familia y a su campaña presidencial, señaló. Tendremos la oportunidad de hablar con Luis Almagro, secretario de la OEA, pero adicionalmente haremos reuniones con congresistas demócratas y republicanos. Esperamos hablar con la Casa Blanca y el Departamento de Estado con el propósito de denunciar internacionalmente los ataques a la institucionalidad, los ataques a la libertad de prensa, la persecución a la corte, a la oposición por parte del gobierno nacional, TIC. Uribe aseguró que la comunidad internacional debe conocer de primera mano cuál es el talante del actual jefe de Estado colombiano. Gustavo Petro tiene un talante absolutamente antidemócrata y autoritario que el mundo entero debe conocer, manifestó. El pacto histórico también denunció ante la CIDH una supuesta ruptura institucional y logró que una comisión de ese organismo visite el país en el mes de abril para verificar la situación que se está presentando.